saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión más imágenes de de transformers masterpiece movie megatron y bueno ya lomo anteriormente ya les mostré imágenes de este personaje junto a jazz y bueno ahora en esta ocasión en solitario a megatron de movie series masterpiece y ahora vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver la caja la parte frontal de la caja de este personaje bueno aquí podemos verlo en modo en modo robot y podemos verlo con su puesta su máscara y su cañón aquí podemos verlo en modo de jet cybertron ya no y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifera chao